No hace falta que hayas visto Crepúsculo, el Conde Drácula o viajado a Transilvania o cualquier episodio tenebroso para soñar con vampiros. Existen historias, películas, libros acerca de estos impresionantes seres que con los colmillos chupan sangre, convirtiéndose en uno más de su manada. Pero, ¿qué significado tendrán estos seres nocturnos? ¿Realmente se convierten en murciélagos? Es el momento de dar una buena interpretación sobre lo que has soñado. Es indispensable que te acuerdes de cada detalle que se te presentaron en el sueño y el comportamiento que tenías frente a ellos. Había muchos que te perseguían. Si eres amante de lo gótico, quizá tu subconsciente te mande estas imágenes que es muy normal, ya que mientras duermes piensas en cada uno de los sucesos del día y en cosas que te inquietan o fascinan. Bienvenidos a significados, en el día de hoy vamos a ver qué significa soñar con vampiros. Soñar con vampiros comúnmente se encuentra relacionado con miedos y enfermedades. No obstante, si durante el sueño no presentas temor, la interpretación se convierte en algo distinta. Estas criaturas ficticias denominadas vampiros se alimentan de la sangre y ha tenido gran aceptación en las industrias del cine y series malévolas, así como importancia en novelas del género haciendo cada vez más grande esa figura de vampiros. Si soñamos con vampiros que te persiguen, es una simbología de enfermedad. Es probable que se te esté formando una bacteria o virus dentro de ti. Esas criaturas prófanas comenzarán a succionar la vitalidad. Es común que comiences a enfermarte luego de tener este sueño, ya que tu subconsciente te avisará que algo dañino se acerca. Si soñamos con vampiros que muerden, revela que eres un blanco frágil para ser manipulado por cualquier persona interesada. Quizás su amistad sea falsa y lo que quieres es aprovecharse de tu bondad. Conseguirá el objetivo para hacerte daño, así que ten cuidado con las personas que te rodean. También significa que estás luchando por perder la virginidad. Una parte de ti te incita a no cometer ese acto sexual, ya que el chico no te conviene. Si soñamos con vampiros humanos, revela peligro, por lo que no debes dejarte llevar por tus instintos carnales. Es momento de despojar las posesiones y deseos ocultos, de esta manera te estarás convirtiendo en una gran amenaza para ti mismo y las personas que te rodean. Otra interpretación de los sueños podría indicarte que te encuentras débil, sin energías y no tener dificultades para evitar discusiones, enfrentamientos, ya que serás lastimado. Si soñamos con vampiros peleando, es porque a tu alrededor están ocurriendo cosas que te harán daño. Cuando la multitud de estos seres macabros se reúnen dentro del sueño, te indica que en tu vida personal hay personas que intentan perjudicarte. Si soñamos con vampiros y sangre, indica que existe una persona que quiere más allá de lo que puedes dar. Quizás te sientas agobiado al no tratar de dar el 100%, al tratar de complacerla. Este sueño puede denotar que existe una persona que se quiere aprovechar de ti y te sientes angustiado por dicha situación. Si soñamos con vampiros y lobos, esta situación es de crueldad por parte de ti. Es uno de los sueños más frecuentes al que debes de prestarle mucha atención. Por otra parte, indica oscuridad, las cosas graves que debes de enfrentar en un futuro. Si estos suelen perseguirte durante el sueño, indica que tus enemigos estarán concentrados en hacerte daño. Y por último, si soñamos con vampiros y demonios, se presenta como consecuencia de indecisión de tu parte. Quizás te sientes desorientado y no sabes elegir para tu futuro. El demonio simboliza respuestas erradas en tu vida. Cuando encuentres la solución, la pesadilla se desvanecerá por completo. Y ese ha sido el significado de soñar con vampiros. Si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Hasta luego.